La gente ¿Qué haces hablando de mí? Todo, todo a mis espaldas ¿Qué haces hablando de mí? Todo, todo a mis espaldas Pues el cariño que tuviste por mentirosa lo perdiste Pues el cariño que tuviste por mentirosa lo perdiste ¿Qué haces hablando? A todo el mundo contándole a mí Y todavía a mis espaldas Pero déjame decirte mujer Que mi espalda no es un buzón de vos Dime en la cara Y deja de sufrir Ahora que ya no estoy Pienso en quien te va a querer Ahora que ya no estoy Pienso en quien te va a querer Tanto, tanto como yo Me encontrarás cariño igual Tanto, tanto como yo Me encontrarás cariño igual Las cosas que maldices Hablan de ti y no de mí ¿Quién sabes que la ingratitud Tiene su triste final? Las cosas que maldices Hablan de ti y no de mí ¿Quién sabes que la ingratitud Tiene su triste final? Yo no gozó Mi semillas de bonkash El callejón de Guaynas Caruaz Yucay Y mi gente Xenera En cada sul sur Ya Y llegamos A la tierra impresiva Que ella está gozando Toda buena vida, mi gran amigo, del palo, con su chichita de jora. Y tú bailando, sigues tú gozando, sigues tú tomando, con luchita delgado, el ángel de la noche. Miren cómo se mueve, miren cómo se mueve, mi gente hermosa de San Marcos, Guari, así, 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 así. Gracias a producciones, producciones sin frontera.